Hoy es tu cumpleaños, como todos los años, bailaremos, cantaremos Muchas sonrisas regalemos, muchas sorpresas para ti, es el día más hermoso Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, más suerte para ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que he querido siempre te rode Oh, 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 es muy festivo, oh, 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 es grandioso, oh, 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 maravilloso, oh, oh, todo el mundo es mágico Todo el mundo está contigo, ven a hacer TikTok conmigo, el traritmo del baile Cantemos, cantemos, fuerte, fuerte cantaremos Amigo, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, más suerte para ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que he querido siempre te rode Oh, 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 es muy festivo, oh, 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 oh es grandioso, oh, 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 maravilloso, oh, 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 todo el mundo es mágico Aprovecha y estudia, siente conmigo la música Ven conmigo, no seas tímido, canta, canta ahora El DJ Poi siente la música, esta será mágica Que se oe todo el mundo, que estamos cantando Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, más suerte para ti Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que querido siempre te erode Oh, 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 es muy festivo, oh, 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 es grandioso, oh, 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 maravilloso, oh, oh, todo el mundo es mágico Gracias por ver el video